Seguimos con Juan Álvarez. ¿Cuándo se puede viajar como turista? Juan Álvarez, como turista, significa que tú no tienes ningún lazo acá. Puedes viajar inmediatamente si es que como turista quieres entrar, si eres una persona esencial, si tienes trabajo, un material médico, algún material especial, algún motivo específico, como turista puedes entrar, solo que en el aeropuerto tienes que presentar una cartita donde te permitan que eres una visita esencial. Por el momento las visitas no esenciales, Juan, no están entrando. Ahora, ¿cómo puedes entrar como turista sin visita esencial, Juan? Lo puedes hacer posiblemente en unas semanas, en unos meses. No lo sabemos, Juan. Es como sucede allá en los países de América Latina. De repente están abiertos. En México semáforo naranja, semáforo rojo. Eso dependerá. Pero pensamos que posiblemente en octubre ya comienzan a haber vuelos, ya comienzan a haber aerolíneas que están tomando boletos, pero si el gobierno dice, ah, la pandemia se está levantando, pues van a cerrar otra vez los aeropuertos. Pero posiblemente en octubre o noviembre comiencen a abrir los aeropuertos para los turistas. Dependerá el país, porque hay países que no han sido muy cuidadosos con la pandemia. Por ejemplo, los gringos, los gringos no han hecho nada a la tarea buena. A ellos parece que por el momento les quieren abrir la frontera. Pero bueno, esa es una cuestión de cada país, cómo va a regularizarse, porque lo que sucede en Europa posiblemente sucede aquí en Canadá, que sea con ciertas condiciones y ciertos países.